¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Loco como una cabra! ¡Loco como una cabra! ¿Vale? ¿Intentas esconderte? ¡Vuelve aquí! ¿De verdad vas a intentar escapar de nosotros? ¡Ya te tenemos, gusano! ¡No nos rendimos fácil, gente! Un momento. Quizá intente engañarnos. ¡Ya has vivido demasiado! ¡En el punto de mira! ¿Crees que puedes despistarnos? ¡Ya te tenemos, gusano! ¡Vamos! 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 ¡Blanco! ¡Blanco, claro! ¡Eh, ¿a dónde te crees que vas? ¡Ya está bien, detente! ¡Valto ahí! ¡Venco! ¡Gracias! 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 ¡No te muevas! ¡No puedes escapar! ¡No te vengo desayunado! ¡Ya están por detrás! ¡Ya no veo allí! ¡Están jugando! ¡No pertenemos a esa rata! ¡No te muevas! 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 ¡Pive elengas! ¡ hoeas no te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Sus asiento! ¡No te muevas! ¡No se puede Да! цero no! ¡ Russian! он hombre y matas! ¡ ever! ¡no te muevas! ¡SE Hann入renón nunca les traje! ¡No te muevas! ¡Manos! Un sueño muy ángal! Ah, secret name for your secret meeting with the governor The governor, right I think I've kept him waiting long enough